Buena ropa Ya va, ya va Por no haber ido a la universidad Ayuda Yo nunca me los quito yo O sea, no voy a ayudar Más Vicky Ay Vicky No es necesario que llegas tanto Vicky Y ahora sí ya es shooting a lo blanco Esto sí es una nueva experiencia Y ahora sí ya Ahora sí ya es que no había Ahora sí es shooting Un paso adelante por favor Ahí está salido ¿Podemos quedar tres cuartos por favor? Relájame un brazo por favor ¿Podemos entrar en el centro con un poquito más atrás? Está increíble ¿Sí? ¿Sí? Cuídame un poquito con la cadera por favor Señor director, discúlpenos, es que es la comedia más sexy en México, por eso es la que podemos hacer esto. Señor director, discúlpenos, es que siempre dicen que me la estoy agarrando. Señor director, discúlpenos, es que es la comedia más sexy en México, por eso es la comedia más sexy en México. Señor director, discúlpenos, es que es la comedia más sexy en México, por eso es la comedia más sexy en México. Señor director, discúlpenos, 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 discúlpenos. Escuro Photoshop. Señor director, discúlpenos. ¿Qué hubieses hecho si estaban en la conferencia? Ir a acercarme a ver qué dicen los tatuajes. ¿Por qué no? Están aquí, desde aquí se ven chiquitos, yo trataría de con las manos hacerle zoom. Pero la obra de teatro tiene un tema como sensual. Esa es una de las partes. Hijo de un nariz. Ya va yo. Más, más a su izquierda. Más a su izquierda. Más a su izquierda. ¿Qué? Ay, qué susto me viste. ¿Qué? ¿Al frente? ¿Otro vamos paniendo? ¿Otro vamos paniendo?